En la sesión inicial, en la primera sesión, se deben utilizar pruebas de tamizaje o cuestionarios de tamizaje. Esto es fundamental para muchas veces, para ahorrar tiempo y para la toma de decisiones sobre cómo continuar la evaluación. Entonces, uno necesita, en la sesión inicial, tener la información suficiente que le permita uno comenzar a explorar hipótesis. Tal vez lo que está pasando es esto, tal vez lo que está pasando es esto. En esa medida, los cuestionarios y pruebas de tamizaje son muy importantes para poder ir rápidamente generando un procesamiento heurístico, como atajos mentales, para la toma de decisiones. Es para, primero, para hacer recomendaciones a los padres. O sea, la sesión inicial, esta no es una clase de intervención, pero yo siempre les digo, antes de que se vayan, den recomendaciones. O sea, no me manden a los papitos, a los familiares para la casa, sintiéndose usados y simplemente como que los evaluaron y no saben qué hacer. Díganles, no, miren, mientras volvemos, mientras se termina la evaluación, por favor, vayan haciendo este tipo de cosas. Ajusten los horarios, hagan una cartelera, hablen de esta forma, hagan estos ejercicios de relajación. Uno le da todas esas herramientas para que, por lo menos, no se vayan tan estresados, tengan algo que ir adelantando mientras tanto. Además, uno les manda tareas. Tareas como, tráiganme, llene estos informes, haga estos registros, pídale esta información al colegio, a los profesores, a los terapeutas, busque esto, esta información médica, este historial médico, etc. Pero para saber qué pedir y qué recomendaciones enviar, pues necesitas información. ¿De dónde vas a sacar? De la entrevista inicial y de las tareas o las pruebas de tamizaje. ¿Listo? Entonces, son todas las tareas de tramizaje, son tareas de rápida aplicación. O sea, son tareas que exploran una amplia gama de funciones visuales, perceptuales, de comprensión, ejecutivas, de orientación, atencionales, de memoria, motoras, rápidamente, ¿no? O sea, básicamente es una tarea de cada función. Y no tardan aplicándose más de 20 minutos por mucho, sino ya no sería prueba de tamizaje. Tamizaje o cribado, ¿sí? Screaming en inglés. ¿Listo? Entonces, entre 20 y 10 a 20 minutos estas tareas. Hacen rapidito, ¿no? Y no tienen poder diagnóstico, sino más poder como de inferencias heurísticas hacia dónde dirigir la evaluación, ¿sí? Son muy sensibles para problemas globales. Por ejemplo, el Minimental. Un puntaje por debajo de 20 puntos en el Minimental, muy probablemente, te está indicando que muy probablemente hay una demencia, ¿sí? Un deterioro cognitivo. Eso amerita una exploración más profunda. Y son pruebas con baja especificidad. No te evalúan funciones específicas, pero sí son muy sensibles para el funcionamiento global. Vuelvo y lo digo. Útiles en la sesión inicial. Y, pues, no es que tengan unos constructos teóricos o psicométricos muy fuertes, unos componentes psicométricos muy fuertes, pero son útiles en ámbitos clínicos principalmente, ¿no? Algunas de las principales pruebas, pruebas, cuestionarios de tamizaje son, por ejemplo, en adultos, pero estas son más para adultos, para niños casi no hay. El Minimental. Sí, son unas tareas muy sencillas como cierre la puerta, haga un círculo, doble esta hoja, métala en el sobre, qué día es hoy, cuente de tres en tres comenzando en cien. También, pares, siéntese y ya, cosas por el estilo, ¿no? El INECO, el cuestionario de funciones ejecutivas de INECO, ¿sí? INECO Frontal Screen. El MOCA, que es una de las más utilizadas, la evaluación cognitiva de Montreal, ¿sí? Algunos test breves de inteligencia también se pueden utilizar como screenings, principalmente para niños, como el CAVIT, por ejemplo. Y cuestionarios para padres y profesores, como el CBLT, por ejemplo, ¿sí? Como el, no el CBLT no es no que pena, como el CBLC, como el, la lista de chequeo de la conducta infantil, como el ABAs, cosas por el estilo, ¿sí? Aquí hay un resumen de algunas de las principales, pero son para adultos. Entonces, el Minimental, los ítems, los puntajes, el tiempo y las funciones que valora, ¿sí? El estado, otro Minimental modificado, tienen menos ítems. Dibujar el reloj, ¿sí? El test del dibujo del reloj, es muy rápido, ¿no? Mini-Cock, es digital. MOCA, que es uno de los que más se utiliza la evaluación cognitiva de Montreal, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el INECO. Son tareas tan simples como, miren atentamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, y se hace la tarea de puño, canto, palma. Entonces, la persona tiene que hacer así, así y así, ¿no? Entonces, tiene acá, entonces, puño, hacia el medio y palma. Entonces, palma, puño, canto. Entonces, ahora hagamos lo mismo con su mano derecha, primero. Entonces, siguen esas instrucciones, ¿no? Entonces, tres veces le dice, ahora hagan, es que es lo que lo imiten. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ¿Listo? Ahora hagan. La persona tiene que hacerlo. Lo mismo, ¿no? Esto es para ver. Seguimiento de instrucciones, control motor, control inhibitorio, atención, un montón de cosas. Entonces, instrucciones. Entonces, esto es una tarea go, no go. ¿Sí? Todo esto son funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, golpe. Entonces, se le dice, cada vez que yo diga uno, usted golpea una vez, cuando diga dos, tres, uno, uno, dos, y así. Y luego se le cambia, se cuenta. Listo. A veces está en el grupo de materiales. Todo esto se puede ajustar para niños y no hay ningún problema. Pues, teniendo en cuenta la edad. Repetición de dígitos en orden inverso o directo, también ya ustedes la saben, ¿no? Que cuente los meses hacia atrás. Ustedes que me digan los meses comenzando a diciembre, noviembre, lo más rápido posible. Es el INECO. El MOCA. Este es el MOCA, ¿no? Entonces, se le dice que identifique qué animal es este, qué animal es este, qué animal es este. El problema es que muchos niños no reconocen muy bien esto, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces, hay que tener consideraciones. Esto se puede cambiar por animales de la fauna colombiana o la fauna latina. Si un jaguar, un tigre, no sé. El dromedario. Por ejemplo, casi nadie le pega al dromedario. Sí, muchos de ustedes se habrían dicho camello. No. Se le dice unas palabras. Rostro, seda, iglesia, clave, clave el rojo, ¿sí? Si vuelve y se le dice y que la repita, ¿no? Y luego, más adelante, vuelve y se le pide. Es una tarea de memoria corto y largo plazo. Lo mismo. Repetir números hacia adelante y hacia atrás. Lea la serie de letras. Si entiendes, lo mismo. Cada vez que diga la letra A, da un golpe, ¿no? Listo. Restar de 7 en de control mental. Esas tareas también siempre se usan. Restar. O sea, pruebas de sustracción. Bien. Otras, copiar un reloj, copiar un círculo, hacer pruebas de memoria, por ejemplo, espacial, donde uno toca unos cuadritos, ¿sí? Yo suelo utilizar, entonces, por ejemplo, para evaluaciones rápidas, yo me construí unas láminas. Yo se las he ido, no sé por la clase pasada, no se las mostré, para hacer esas evaluaciones. Entonces, acá está el Mocha, por ejemplo. Por ejemplo, vean que esto es como una abreviación de la prueba de rastreo, de TMT. Copiar el cubo. Este es todo el Mocha, ¿no? Lámina. Entonces, por ejemplo, acá, con esto. Entonces, yo le he dado a las personas un lápiz borrable y esto era una lámina plastificada, ¿sí? Con un acetato. Y, pues, está en un acetato y entonces simplemente lo podía rozar miles de veces. ¿Sí? Estos cuadritos, ¿para qué? Entonces, uno toca los cuadritos y la persona tiene que tocarlos. Entonces, por ejemplo, acá, acá y acá. Entonces, la persona tiene que tocarlo acá, acá y acá. ¿Sí? O en orden inverso. Entonces, si es en orden inverso, será así. ¿Sí? Entonces, yo toco acá, toco acá, toco acá y toco acá. En orden inverso. Acá, acá, acá y acá. Se puede evaluar también con memoria espacial. Tanto corto plazo como de trabajo. ¿Listo? Bien. Bien. Ustedes pueden generar sus propios formatos. Por ejemplo, yo tenía, yo tenía, este es todo el Ineco. ¿Sí? Hay pruebas de, ¿dónde está eso? No, creo que está. Presenta. Programa. Materiales. Lámina. Neconformal Screening. Mocha. Ah, no la tengo acá. Entonces, uno genera sus propios formatos. Yo les, yo se los voy a apropiar acá. Yo les los regalo, si quiere este. Entonces, por ejemplo, para unas evaluaciones que yo hacía de un proyecto de investigación, yo tenía una mini batería de screening cognitivo. Entonces, yo, ¿cuál era mi batería de screening cognitivo? Era esto. Entonces, era, se componía de una, unas principales del Mocha, o de unas principales del, 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 del Ineco. La prueba de claves del WISC. Eh, y la prueba de dígitos del, del, del WISC también. ¿Listo? Y yo con eso podía hacer una evaluación, un screening cognitivo veloz. ¿Sí? Y con ese screening cognitivo, para que les muestro lo que yo hacía, eso tenía, no como un poder diagnóstico, pero sí un screening, me permitía hacer una evaluación neuropsicológica rápida. Entonces, miremos en, eso debe estar en, tesis, UPHD, tesis, método, eh, lista de chequeo, instrumentos, ¿dónde estará eso? Neurofisiología, genética, estadística, escalas. No, esto no es. Ok, no sé dónde yo tengo eso. Cognición. Ineco, moca. Claves, búsqueda de símbolos. No, esto es cómo, cómo evaluarlo. Lista de chequeo. Bueno, no me acuerdo de dónde tengo eso, para mostrarle los informes que yo hacía. Yo hice, yo hice más de 200 informes, y eso pues no me demoraba ni 10 minutos haciéndolos. Documentos, disertación. Miremos a ver si está esto acá. Eh, PHD Andes, eh, doctorado, tesis, resultado, letratura, se da acá. Compatía, estadísticas, genética, informes. Entonces, miremos calificación, ta, 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 informes, por ejemplo, este. Con el screening que yo hacía, sí, que era un screening de 15 minutos, no me demoraba más haciéndolo. Era suficiente para ver este, para hacer este tipo de, 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 de exploraciones neuropsicológicas breves. Sí, informe neuropsicológico inicial, ta, 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 ta. Listo, entonces acá como la identificación, comportamiento, cómo se vio la persona, durante la aplicación del screening, sí, y en, y la, y la, y los resultados, ¿no? Cuántos sacó en cada una de las pruebas que se, del screening que se, que se, que se, que se evaluaron. Uno siempre hace una evaluación cuantitativa y una cualitativa, sí. La interpretación funcional, sí. Bien, este era como un informe rápido. Solamente un screening. Eh, busquemos cualquiera, los de 11. Por ejemplo, esta. Que esto gustó muchísimo, ¿no? Entonces, entonces, acá está el listado de, el screening que yo les aplicaba, que era un screening, vuelvo y les digo, de, un cribado de 10 minutos, clave del WIS, dígitos, memoria del INECO, y bueno, todas las, las pruebas. No se tardaba más de 10, 15 minutos aplicándose todo esto, y ya podía hacer yo, por ejemplo, esto, ¿sí? ¿Cuáles eran las fortalezas? Esto, esto, esto fue muy útil para el colegio, porque con esto se hicieron, eh, orientaciones vocacionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo les fueron las pruebas cognitivas? En las de, las de los padres, ¿sí? Las otras pruebas. Y, entonces, acá se hace una orientación rápida, ¿no? A nivel cognitivo, general, dentro de las pruebas, fortalezas y habilidades para una orientación vocacional. Entonces, esto es un informe neuropsicológico con énfasis en lo escolar y en nada clínico. Cuéntame, Leidy. Profe, está súper chévere ese informe. Tengo una pregunta. ¿Cómo generas como tal el diagnóstico? Por ejemplo, ¿cómo dices que el, el niño en la prueba de dígitos quedó? ¿Señor? Pero es, no, que todavía no voy a hablar de diagnóstico porque estoy hablando de pruebas, ¿sí? Las pruebas no hacen diagnósticos. Yo me refiero a saber que tú mostraste ahorita. O sea, ¿cómo puedes decir, por ejemplo, que está en cualidad, en bajo o está en alto? Ah, bueno, eso no es un diagnóstico. El diagnóstico es que cumpla los criterios de un manual diagnóstico. Eso es un diagnóstico. Sí, o sea, tú te, ¿cómo generas un diagnóstico? Te vas a el 11 o al DCM-5 y miras si se cumplen o no los criterios diagnósticos. Así se genera un diagnóstico, ¿sí? Y bueno, y con todas las recomendaciones. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos informe, que eso es otro tema, eso es otra clase, ¿sí? Por ahora estamos hablando de pruebas. Las pruebas no hacen diagnósticos porque las pruebas no están encaminadas a chequear criterios del DCM con nivel CEDES. Las pruebas están dirigidas, el constructo de las pruebas es neuro, es cognitivo. Entonces, evaluar memoria, evaluar atención. Y lo máximo que te van a decir es ubicarte el desempeño de la persona en comparación con otras personas. Y tú la comparas con esas otras personas y puedes dar un criterio. Si está alto, medio, bajo, eficiente. ¿Listo? ¿Cómo lo haces? Pues con los baremos. ¿Sí? Entonces, tú miras, tú vas a las puntuaciones y tú miras. Entonces, por ejemplo, si la persona tuvo una puntuación... Ah, bueno, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo los baremos. Entonces, yo tengo la prueba, por ejemplo, de palabras. ¿Sí? Yo sé, entonces yo voy a la literatura. Bueno, si no tengo baremos, pues voy a la literatura. ¿Sí? O puedo sacar mis propios baremos. Entonces, pues, para hacer inferencias. Entonces, por ejemplo, tú en un colegio, tú puedes aplicar una prueba de lectura para ver cuántas palabras leen por minuto. Y miras cuál es la media, cuál es la desviación estándar, sacas unos percentiles y sacas unos puntos de corte. Entonces, tú, por ejemplo, puedes sacar tres puntos de corte. Unos con percentiles. Es el punto de corte del percentil 33 al 66. ¿Sí? Entonces, tendrías de 0 a 33, bajo de 33 a 66, medio, y de 66 a 100, alto. ¿Sí? Eso lo sacas con un software estadístico. O sea, tú simplemente mides, digamos, en 100 niños, cuántas palabras leen por minuto. Hay un promedio. Hay una desviación estándar. Y puedes calcular. Le pides al software que te calcule los percentiles. O sea, qué tantos porcentajes del desempeño en donde se corta. O puedes usar ya los porcentiles, que eso también lo sacan, que te propone el test. ¿Sí? Que es para establecer puntos de corte, ¿no? O sea, es lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo establezco yo los puntos de corte? Yo los puntos de corte, que son estos. ¿Sí? Para las categorías. Estos no son diagnósticos. Ten en cuenta. Por ejemplo, el que su merced hizo ahí de claves. El va a apuntarse en que obtuvo ese niño. ¿Cómo lo categorizas? No sé. Por eso. Porque tú vas... Yo ya les dije que para las pruebas de Wessler, la media es 10, la desviación estándar es de 3. Entonces, entre 7 y 13 es normal. O sea, siempre se puede tener en cuenta eso. La desviación y lo que su merced dice, la media de la media, para poderles sacar los propios baremos, ¿sí? Y con eso puedo hacer la desviación cualitativa. Sí. Por encima de dos desviaciones estándares superior. Por debajo de dos desviaciones estándares del paciente. Y en términos de percentil, uno puede utilizar el percentil más o menos... Tú lo divides. Digamos, si lo quieres dividir en 5, pues entonces será por debajo del percentil 20 y por encima del percentil 80. ¿Sí? O puedes usar puntuaciones T, o puedes usar puntuaciones Z. Eso ya lo hemos visto cuando vimos neuropsicología, cuando vimos estadística. O sea, pero no son diagnósticos Z. Son valoraciones. Es como convertir un puntaje en una categoría. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Y esa tampoco es la evaluación. Esa tampoco es la evaluación. Porque tú tienes que... La evaluación es cuando tú explicas por qué ese puntaje es alto, medio o bajo. Entonces tú dices, mira, en la prueba de dígitos obtuvo un... Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Entonces en la prueba de dígitos obtuvo un puntaje. Entonces, por ejemplo, acá. Claves. Cuatro. Entonces, de acuerdo a los baremos, esto es muy bajo. ¿Y cómo lo interpretas? Entonces... ¿Sí? Entonces ahí es donde entran en realidad los neuropsicológicos. Entonces, es donde tú vas e interpretas. Entonces, acá tú vas. Entonces, en atención y concentración. Con respecto a las pruebas usadas para lograr el control atencional, se encontró que el desempeño en claves, búsqueda de símbolos y retención de neutras, se encuentra por debajo del esperado, mientras que en realidad... Sí, de esos resultados se puede inferir que el control se ve afectado considerablemente por el tipo de... Esto explicas lo que le está pasando a la persona. ¿Sí? Sí, porque describir simplemente eso lo hace cualquiera, ¿no? Es decir, o sea, si le fue bien o le fue mal, pues es que eso lo está dando la prueba. Explicar es donde ya está el desafío a nivel profesional. Y esas gráficas son de la oración propia, ¿cierto, profe? Sí, claro. Eso es con Excel. Eso no tiene misterio. O sea, se sacan las puntuaciones y se da graficar y ya, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora cuando veamos cómo se hace el informe, les enseño un poquito cómo hacerlo. ¿Listo? Gracias. Pero avancemos entonces. Estamos hablando de las pruebas de tamizaje. ¿Sí? ¿Sí? Y todo esto está por mostrándoles cómo incluso usando pruebas de tamizaje, si uno tiene, si uno primero hace una lección adecuada del tamizaje y dos, si conoces sobre lo que estás haciendo, sobre neurociencia cognitiva y demás, pues ya con la prueba de tamizaje puedes ir planteándote muy buenas hipótesis. ¿Listo? Ahora, otras pruebas de tamizaje. Entonces, para niños. ¿Cuáles son las específicas para niños? Que no hay muchas. Entonces, tenemos, de acuerdo a la literatura, tenemos como cuatro tipos de pruebas de tamizajes para niños. Uno, los test breves de inteligencia, como el CAVIT, el WASI, que es basado en las pruebas de Wessler, es una batería de Wessler breve, el SIT, que sería el Slausen Intelligence Test Revisas, y el Wessler, ¿sí? Listo. O se pueden usar subescalas de alguna prueba de inteligencia como tamizaje, como se dieron cuenta que utilicé claves, utilicé dígitos como tamizajes, ¿sí? Algunas personas utilizan vocabulario, otras personas pueden elegir información, ¿sí? Entonces, uno puede elegir alguna subescala que le informe a uno sobre el funcionamiento global de las personas como tamizaje. Las mejores pruebas de tamizaje son, para velocidad de procesamiento, claves, para memoria a corto plazo, dígitos, ¿sí? Eso informa muy bien de inteligencia fluida. Entonces, tú puedes mezclar vocabularios con claves o dígitos si tendrías un buen tamizaje, por ejemplo. Test de modalidad específica. Entonces, por ejemplo, el PID-BODY, que es el de lenguaje, lo vimos. Tenemos las matrices de Raben, por ejemplo, o test de matrices, o el dibujo de la figura humana. Es una muy buena prueba también de tamizaje, ¿sí? Para niños pequeños, principalmente para niños entre 3, entre 4 años a 6, 7 años, la tarea de Wenoff es muy buena para hacer, para comprar tamizaje, ¿sí? Simplemente se le dice al niño, dibuja una persona, como quieras. Y, pues, esa incluso yo creo que ustedes la pueden descargar, ¿no? Cuestionario para padres, también son para... Esta se utiliza más para niños pequeños o niños con discapacidad, con más formas de discapacidad, ¿sí? Con problemas de comportamiento. Entonces, ya no se evalúan los niños, sino se evalúan los padres. Entonces, por ejemplo, la escala de evaluación de los padres, ¿sí? El BASC, o AVASC, también lo llaman el AVASC, que es como la evaluación de la conducta, el sistema de evaluación de la conducta, la lista de chequeo del comportamiento, ¿sí? Esta la utilizamos yo también mucho. Por ejemplo, basados en criterios diagnósticos, también se pueden utilizar algunos, como, por ejemplo, para TDAH, como la escala CORNERS, ¿sí? El BRIEF, que también se suele usar muchísimo en neuropsicología y en niños. Y hay una, esta es digital, esta, pero esta es como española. Esta es de Portellano, que es el screening neuropsicológico infantil, que incluso es digital. Bueno, esto es, por ejemplo, creo que el perfil de LASC, donde les da como problemas de la conducta. Cómo está en términos de agresividad, hiperactividad, todo esto se le hacen preguntas a los papás en términos de una escala tipo LICAR, ¿sí? Como el niño frecuentemente daña a otros, mata, maltrata animales, se distrae, bota a objetos, cosas por el estilo, ¿no? Bien, ahí como los screening, como los cribados. ¿Alguna pregunta de los cribados? No, yo no tengo pruebas.